Vendedores del balneario Hurtado se quejan de la falta de batería sanitaria y de la presencia de ventas foráneas. Nosotros la solicitud que le hacemos a nuestra administración en cabeza del doctor alcalde Emello Castro y en cabeza de su gabinete, secretario de gobierno Luis Galvin, es solicitando la organización del río. Otra vez está el río desorganizado, otra vez tenemos vendedores aforáneos, otra vez se nos están presentando la inseguridad en el sector y esas son las anomalías que hoy por hoy nos están aquejando. Este, Shirley, ¿cuántos miembros tiene su asociación? Mi asociación actualmente está compuesta por 250 asociados. En el sector hay tres asociaciones, está la asociación de AsoArte, que tiene aproximadamente 30 artesanos, está la asociación de AsoBan, que tiene 52 asociados. ¿Ustedes pagan impuestos? No, a la administración municipal no, lo único que nosotros pagamos es el registro ante Cámara de Comercio que se hace anualmente. Eso está bien. La otra situación es, ¿se han notado algunas irregularidades al interior o a lo largo del baneario y hurtado? Imágenes que son indecibles, incluso se está denunciando la venta de alucinógenos. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, eso es como querer nosotros tapar el dedo con un sol. Eso es una solicitud, una queja que se ha hecho constantemente. Se le ha pedido apoyo policial constante en el sector. Y como está la situación en estos momentos, que por cualquiera ahí que uno mal comente, estamos siendo amenazados, hemos decidido guardar silencio al respecto. Esos temas, que sea la administración, que sea la policía que tome cabalidad y haga las respectivas investigaciones. Tiene usted toda la razón. No se puede tocar el tema de microtráfico en Valledupar. ¿Ustedes requieren vigilancia policiva? ¿Cómo está la recolección de basuras inservibles? ¿Hay baños públicos? ¿Qué hay allá? Bueno, solamente hay dos baños públicos, de hecho en el río. Está uno en el sector de La Sirena, está otro en el sector de Antiguo Puente Colgante. Y no son lo suficientes para estos... Los fines de semana donde no hay tanta afluencia, ahora para estos temas que viene festividad, son insuficientes. Con respecto a la seguridad, la seguridad en estos momentos ha sido insuficiente. Todavía se... Cuando el río vulgarmente era un rastro, digámoslo así, no se vea la inseguridad que se ve ahora, que ya es un sitio visitado. Ahora se ve inseguridad en la mañanita, en la tarde, al mediodía, plena luz del día, en la noche. Incluso donde el propio con el ladrón se están dando con arma de fuego. Y la reacción de la fuerza pública es 20 minutos después. Y eso no es lo que queremos. Los señores, las señoras son masajistas, si no me equivoco, paisanas de... ¿Qué pan belé, no? Masajistas. ¿Hay venta de licor? Sí. Sí, eso. Nosotros con la administración pasada llegamos a unos acuerdos donde quedó abierta la venta, no tanto decirlo licor, sino la venta abierta de bebidas heladas con algunos manejos y controles sobre los envases de vidrio. ¿En qué quedó aquellos que iban a montar un gran negocio, restaurante, bar, restaurante, donde es el pueblito vallenato? Bueno, lo último que tenemos conocimiento de eso fue que no se le dio la adquisición a aquella persona que tenía interés en él mismo. Hasta el momento se mantiene cerrado. ¿Han tenido comunicaciones ustedes con el alcalde? ¿Se han podido sentar con el alcalde o con su secretario de gobierno? No hemos podido tener comunicación, el llamado es eso, hasta tener una mesa de trabajo directamente con la administración en cabeza del alcalde y el doctor Luis Galvin. No queremos terceros porque nos dicen unas cosas y lo que se está haciendo es otras. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques